Hola, soy Galo Solís, soy coordinador del área de sistemas de información. Estoy encargado del desarrollo de los sistemas tanto ExpoTrack, Sistema de Certificación de Flor Ecuador, el PGC y además también de nuestros sistemas internos. Yo te puedo ayudar con cualquier inquietud que tengas sobre nuestros sistemas, tanto técnicas, funcionales, así como integración. Cualquier duda, por favor, contáctate conmigo. Hola, soy Edison Segovia, analista del área de sistemas de información. Estoy encargado del desarrollo de software que permite automatizar procesos tanto para nuestros socios como para uso interno. Los proyectos en los que he trabajado son ExpoTrack, Control de Accesos de Flor Ecuador 2018, Sistema de Votaciones y la aplicación móvil. Yo te puedo ayudar con cualquier duda sobre nuestros sistemas, además de receptar las ideas de mejora que tengas.